...medio millón de likes y pues esta tiene dos mil comentarios, eso es ser una persona con fama. Y si no lo fuera famosa, no se hubiese armado el argüende que se armó en TikTok por lo que dijo la garza. Vamos, yo tengo aquí anotado en un papel, yo tengo aquí anotado en un papel todo lo que tengo que hablar porque yo nunca le quise dar foco, nunca. Esta historia tiene muchos años desde que la garza trabajó conmigo, ¿no? Bueno, para mí, perdón. Este, ¿cómo empieza esto? Hace muchos años la garza cobraba seis mil pesos por dar publicidad. Y a mí, este, yo desde entonces trabajaba con ya cientos de influencers, como hasta la fecha, este, trabajo. Hoy pues la verdad no hay influencer que no haya trabajado o esté trabajando conmigo en Sol Beauty and Care. Entonces, ella fue una persona más que colaboró conmigo, que le doy las gracias por haber colaborado conmigo, aunque colaboró conmigo robándose todas mis ideas. Y eso es como, como yo nunca quise hablar de ella, porque ella realmente, como yo sé cuántos seguidores tiene una persona, de qué región son sus seguidores, y qué porcentaje de seguidores son mujeres, qué porcentaje de seguidores son hombres. Entonces, ¿cómo yo lo sé? Lo sé porque tengo aplicaciones para yo poder medir el rendimiento de todos los influencers que trabajan conmigo. Cuando yo decido contratarla, yo vi que ella cobraba seis mil pesos, y a mí me dio como cosa, y yo por buena gente le ordené a mi equipo que no le pagaran sus seis mil pesos que ella cobraba, y que le pagaran doce mil. Cuando entro a ver sus estadísticas, veo que el noventa y tres por ciento de sus seguidores eran hombres. Y tan solo el seis por ciento de sus seguidores eran mujeres. Y dije yo, oh, ya me tronó el fundi, porque agarré un influencer con más del noventa por ciento de vatos, y el menos del diez por ciento de mujeres, eso a mí como empresa no me conviene. Pero sin embargo ya la tenía yo, y lo que hice yo fue compartirle mis redes sociales, yo a ella, y a mí, cualquier persona. Ahorita, actualmente, el por ciento de mujeres, y menos del diez por ciento de hombres. A mí los hombres no me quieren, yo no sé por qué, pero a mí las mujeres me quieren. Entonces yo empiezo a compartirla, y se hace de más mujeres, gracias a mis seguidoras mujeres. Perfecto, no tengo ningún problema. Hasta la fecha, yo sigo compartiendo a muchas mujeres que trabajan conmigo, y hombres. Yo las subo a mis historias, las subo a mis páginas web, y nada. ¿Cómo inició toda esta polémica, y quién la inició? ¿Cómo inició esta polémica, y quién la inició? ¿Y a quién le conviene esta polémica? ¿A quién le conviene esta polémica? La que tiene los focos encima de mí, soy yo. O sea, ustedes vayan a la página de la Garza, y se van a dar cuenta que tiene veinte comentarios, diez comentarios, likes ocultos, porque no tiene fandom. Entonces, ¿a quién le conviene hacer un desmadrito conmigo? Es lógico. A mí no me conviene hacer un desmadrito, polémicas y dramas, con una persona que no tiene foco. Y no lo está inventando yo. Vayan a la página de la Garza, y vean sus likes, y vean sus comentarios. A mí no me conviene entrar en una polémica, un podcast al cual yo fui primeramente invitada. A mi rey me invitó a mí primero. Y por cuestiones de ofienda, yo no pude grabar ese podcast con a mi rey. Yo no lo pude grabar. Entonces, ¿por qué creen que me invita a mi rey a mí? A mi rey, te mando saludos. Sí, lo hiciste tu trabajo muy bien hecho, porque pues a mi rey necesita que sus podcasts tengan vistas. Entonces, a mi rey entrevista a la Garza y le habla de mí. Y la Garza habla de mí, como si yo la estuviera investigando por años. Y no sé qué historias se inventan en el podcast. Entonces, a mi rey lo que hace es, obviamente, saca fragmentos donde la Garza habla de mí. En mis números, lo dicen los noticieros que me tienen que mencionar para que la nota tenga impacto. Porque es la triste realidad. Yo tengo mucho hate ahorita porque soy amiga de Yerimoa. Y Yerimoa trae mucho hate masivo, pues también traemos mucho fandom que nos quiere. Entonces, quiero aclarar que quien empezó por conveniencia esto fue la Garza a través del podcast. Que ella aceptó que yo tuve que rechazar por cuestiones de agenda. No tuve la oportunidad de grabar ese fan, ese podcast, porque yo no pude por mi agenda. ¿No? Entonces, que quede claro. Si ella no hubiera querido todo este drama, ella no me hubiera mencionado a mí en un podcast. Pero a mi rey es inteligente. Le tenía que preguntar algo de mí. Su vida no es relevante. No es relevante. Ahorita se escucha su nombre por mí. ¿Soy? ¿Qué? ¿Con quién? Con el señor. No, que me espere. Estoy en blanco importante. Es que dijo que te ayudan. Ya, yo soy bien transparente. Yo no me ando a medias tintas. Yo no ando así para que la gente me quiera. A mí me quieren muchísimas personas, pero por lo que soy. Entonces, si la garza no hubiera querido este drama, si era la puerta, mi amor, ella no hubiese tocado mi nombre y temas de mi persona en ese podcast que yo rechacé por cuestiones de agenda. A mi rey es una profesional y allá, ¿para qué le va a convenir grabar un podcast donde toque la vida de una persona que no pinta para nada? Y en ese podcast, la garza y yo por buena onda te di 12. Y públicamente, darme las gracias por robar mis ideas, se te va a ver bien. Ese es el punto número uno, ¿ok? Punto número dos. En mis historias destacadas, en mis historias destacadas, que el punto dos lo voy a tocar breve. En mis historias destacadas están aquí la historia de Sol Biblia y Kertes del 2018. En mis historias destacadas están claramente desde que yo inicié mi empresa sola. Yo inicié mi empresa completamente sola. Yo no tenía dinero para iniciar mi empresa si hubiese tenido o de sol vivir en que yo por mucho tiempo fui la empleada sola. Yo trabajaba en una capa y él contestaba y yo empacaba, yo enviaba, yo hacía todo sola. Y aquí está toda la historia para los que dicen que mi empresa no era mi empresa. Yo era la imagen y dueña de mi empresa. Yo era la imagen y dueña de mi empresa. Este sueño yo lo empecé desde el 2017. A la garza diciéndole que yo era una simple empleada porque la garza era muy pilichi. ¿Qué es pilichi? De esas personas que te piden muchas cosas regaladas. Hay mucho influencer que les gusta que le regalen mucho las cosas. Yo desde un principio con la garza me manejé de que cuando ella me empezó a pedir a mí muchas cosas regaladas de mi marca. A ver, yo apenas iba empezando entre paréntesis. Entonces, un influencer con tanta cantidad de hombres no era para mí una buena inversión. Entonces, yo tuve que verme la necesidad de decirles que yo soy imagen porque yo no hallaba cómo decirle que ya no me pidiera más cosas regaladas. Pero es fácil. Acta constitutiva es, saben ustedes que es gulletero. Una persona que quiere que le regalen todo, que le regalaba y piden y piden y piden sin conciencia. A mí me molesta mucho que le hagan eso los influentes a muchos emprendedores. Pero esta garza era una de las personas que me pedía muchas cosas regaladas y por eso. Ok, entonces, este, yo empiezo desde el 2016. Métanse en la goble. Métanse en la goble. Hasta el pelo negro se pintó. Traía el pelo güero como lo usan. Y cuando lanzó su faja se cambió el look y se disfrazó de mí. En esas fotografías de lanzamiento de su faja aparece con la boca roja el pelo negro. Y hasta las cajitas blancas con listón negro. Hasta las cajitas blancas se disfrazó de mí. Reconócelo, Garza. Reconoce que te enamoraste tanto de mí, de mi proyecto, que incluso, dice, si te quitaste tu pelo güero, te lo pintaste negro o chocolate oscuro, te pusiste los lágrimas rojos y te agarraste una cajita blanca con listón negro, lo hiciste, reconoce, y yo nunca dije nada porque hasta ese momento seguías con tu más de 95% de seguidores patos. Y dije, yo no. Yo. Quiero tocar este tema ahorita y darle foco a la Garza. Foco que querías, Garza. Ahorita, por fin, tu nombre se va a escuchar tres días. En lo que me meto en un nuevo pedo, tu nombre se va a escuchar tres días. Pero mañana que me metan otro problema, o haga otra cosa, o me dé chorro, te les quedas en el olvido. Cuando yo salgo, yo soy la primera. Yo soy la primera. Ay, baby, no, me estás mandando aquí de que te compartí, que no hice mi trabajo. Si no le puedo hacer nada. Yo fui la primera en impulsar las prendas de moldeo a nivel global en redes sociales. Prendas de moldeo, en general. Cuando yo nazco con prendas de moldeo, y nace la Garza, la Garza también ayudó a que las prendas de moldeo... Ay. Ahorita te hablo, estoy grabando un video. Para que las prendas de más conocidas. Y entonces salieron muchas y muchas y muchas y muchas y muchas marquitas. Muchas, pero muchas que todavía existen. La de la Garza, la de Chuchita, la de Chonita, la de Juanita. Hay muchas marcas que no me hicieron ni cosquillas. Me fortalecieron. Porque como se lo dije en el audio, el sol sale para todos. Yo me llamo Sol. Y a pesar de que actualmente hay cientos de marquitas, incluso la de la Garza, yo soy la número uno. La número uno. Y lo dice Shopify. ¿Tienes la captura que te pedí? Shopify a mí me va a enviar mi placa. Porque soy la número uno a nivel mundial en ventas online de estas prendas de moldeo. Soy la número uno. Respeten a su madre. Logré posicionarme en el lado. Esto me llegó a San Diego. Y aquí, se los voy a arrimar. Aquí dice cien mil, cien mil. Ninguna de las que escribe aquí logra algo como yo. Cien mil pedidos en menos de seis meses. Cien mil. Con treinta sucursales abiertas. Con treinta sucursales en el mundo. Con prendas de moldeos. Con sucursales a un lado de San. Que les explique lo de mi mamá y mi hermano. Ahí voy. Estoy paso por paso. Respeto a quien respeto me des. Soy la número uno y soy mexicana. Orgullécete de mí. Orgullécete. Porque debes estar orgullosa de mí. Porque soy mexicana. Y logré lo que nadie. ¿Ok? Entonces. Entonces, busquen por favor a la garza disfrazada de mí en sus inicios. En su lanzamiento. Con el pelo negro. Con la boca roja y sus cajitas blancas. Busquen. Entonces, ¿por qué yo voy a tenerle envidia a la garza? O a alguien más cuando yo soy la número uno. Regrésame, tómale captura y hazme grande donde dice cien mil. ¿Por qué yo voy a tenerle envidia a la garza cuando soy la número uno? Cien mil. Cien mil. Pásame lo de protela. Ahí va otro dato muy importante que te va a doler mucho, garza. Y tú solita te estás matando. Tú solita. La garza dice y afirma que yo hable a donde fabrican su tela para yo comprar toda su tela. Anótenlo todas. La garza compra su tela en protela. Aquí está. Protela. Protela. Las telas de las fajas de la garza vienen de esta empresa. Protela. ¿Por qué mientes diciendo que yo quería comprar toda tu tela si protela es literalmente como la parisina aquí en México? Cualquiera puede comprar tu tela un metro. Protela es una empresa de la comunidad. Aquí venden la tela de la garza y tú, y tú, y tú, y tú, y tú pueden comprobar que esto es verdad y pueden ordenarse un metro de tela de la garza. Yo nunca quise comprar tu tela garza. Mi tela es exclusiva. Mi tela de mis fajas, yo tengo una fábrica de mi propiedad. Tengo acciones donde mi tela es... ¿Sí? Entonces, no estoy interesada en tu tela, jamás lo he estado. Aquí están los números. Está en Bogotá, Colombia, la sede principal de Protela. En Bogotá. Y la tela de la garza te la dan en catálogos. A quien sea se la enseña. Es bien sencillo. Así. Y no voy a hablar porque a mí no me interesa tu tela. Pero para nada. Quédate tranquila. Nunca yo voy a hablar a Protela por una tela de la comunidad. O sea, aquí es bien fácil de comprobar esto. Hablen y compren su metro. Su metro de tela. Desde un metro les vende la tela de la garza. Yo les estoy dando pruebas. ¿Querían pruebas? ¿Quieren pruebas? Vayan a mis historias destacadas. Desde cuándo y cómo inicié mi marca. Ahí está. ¿Quieren pruebas, verdad? Aquí está cómo yo inicié. Garza. Dice la garza que yo me fui a París a perseguirla. Ay, perdón, Dios. Es que eso es lo peor que pudiste haber dicho, Garza. O sea, ¿cómo tú crees? No mames. Viajé con un equipo de ocho personas. Compré seis vuelos premier. ¿Cuánto cuestan? Me gasté más de seis vuelos. ¿Cuánto cuestan? Como 150 mil pesos. Seis por 150 mil pesos. ¿Qué es, Garza? Que me voy a gastar más de un millón de pesos en vuelos por ir a perseguirla. ¿Qué? ¡Gente! No mames, Garza. Ay, sí te pasaste de riata. Los puros vuelos para ir yo a París. Me costaron un millón de pesos, Garza. ¿A qué fui yo a París? Mira, que estafen aquí, me dejan el lobo de París nada más. ¿A qué fui yo a París? A esto. A oírten mis historias en Italia, no en París. Entonces, Garza, ubícate. Please, te lo suplico. Te lo imploro. ¿De verdad crees que me voy a gastar un millón de pesos nomás en vuelos? ¿En serio crees eso, Garza? No mames, eso sí fue como lo peor. Ella dijo que iba a su evento, lo sé por la gente, a París. A un evento que ella pagó. La gente dice, solo puede estar en un evento de esos porque, güey, tú y tú y tú y tú y el que sea pagando, puedes participar en un desfile para que promuevan tu marca. O sea, eso es fácil. Yo puedo de tan fácil. Lo que no es fácil, y les va a doler mucho a la gente que no me quiere, que es un chingo, porque pues es que esta pinche Yeri se llenó de haters en automáticamente yo, ¿no? Lo que les va a doler mucho, lo que para la gente que dicen que yo no hay un desfile, pues porque no lo he querido pagar. Me da hueva. Yo me enfoco en mis empresas de una manera diferente. Pero, sin embargo, escuchen, la garza fue a Italia, sí, yo pude haber ido también pagando, porque eso pagas tu cupo y metes tus pagas y listo, yo puedo también. Lo que no puedes hacer es como a mí, me acaban de invitar, se los presumo, orgullosa, a la mujer mexicana, poniendo en alto a la mujer mexicana. Acabo de ser requerida en Miss Universo. Sí, esa es la videollomada que tengo ahorita. Acabo de ser requerida en Miss Universo, creo que va a ser en El Salvador, como ejemplo de mujer latina mexicana. Gratis, ¿eh? Yo no estoy pagando por ir a representar a una mujer empoderada empresaria. ¡Orgullo! ¡Orgullo! Lejos de estar atacándose y atacándome, llevo bien en alto el nombre de Sinaloa y de México, y a las latinas, porque soy la dueña de mi propia empresa. La inicié y hay registros. Y es por eso que Miss Universo me está invitando a mí. A mí, yo no estoy, yo no fui a formarme ni a ver cuánto me iban a cobrar. No soy patrocinadora, me están reconociendo. Adicional a eso, una casa de modas también me está invitando porque quiere una casa de modas. No soy patrocinadora. Me quiere invitar, me invitó, es más, tengo negociaciones como dos meses porque me invitó a una casa de modas, se me enchina la piel, una casa de modas al Fashion Week. ¡Ah! Se los juro que se me enchina la piel bien, cabrón. Al Fashion Week, en París. Porque la casa de modas quiere hacer vestidos con mi cinturilla extrema incrustada. Se me enchina la piel, como no tienen ni idea. Entonces, estén orgullosas que estoy representándolas. Voy a ir a París, al Fashion Week, junto a una gran casa de modas. No les voy a decir cuál es la casa de modas que quiere incorporar mis fajas, cinturillas extremas a sus vestidos. Y me está invitando a mí, al Fashion Week. No me está invitando a una simple pasarela en Italia porque estás haciendo tus esfuerzos. Te felicito. ¡Qué padre! Pero yo, yo hago lo mío. Y no, yo no le estoy tocando la puerta a nadie, gracias a Dios. Estoy tan enfocada en mis negocios que yo recibo. Este año me van a ver en mis universos. Creo que va a ser en El Salvador. No estoy segura. Como, como, empresaria mexicana, ejemplo latino, sinaloense, chingada, madre. Y también me van a ver en el Fashion Week, junto a una casa de modas de mucho prestigio. Me están invitando a mí. ¡A mí! ¡No mames! Es que se me enchina la piel bien cabrón. Se me enchina la piel bien canijo. ¡Morda que me criticas! Soy tu ejemplo de superación. Agárrate de mí. Soy tu puto orgullo. ¡Soy tu orgullo! ¡Soy tu representante! ¿Eh? Eso soy. ¡Alégrate, alégrate, alégrate! Que una mujer mexicana te está poniendo en alto. A las mexicanas, a las latinas, la estamos rompiendo. ¡Me invitaron a mis universos! Oye, breve. Breve. Siéntate aquí, no importa que estés greñón. Ni modo. No pasa nada, no pasa nada. Tengo filtro, siéntate aquí. No, no puedo filmar. Miren, vamos a contar por qué mi hermano y mi mamá salen en las fotos de la inauguración de una tiendita, de una pequeña tiendita, de una emprendedora mexicana también, con la marca de esta mujer. Se está peinando. Marcos. Marcos estuvo de novio. Vamos a contar. Marcos y mi mamá a mí me hablaron para pedirme una franquicia de Soul Beauty en Ked, en Culiacán. Una franquicia que no les pude dar porque ya tenía yo otro hermano siendo dueño de una de mis franquicias en Culiacán, ¿no? Entonces, yo por contrato y por ética no podía ayudarles una franquicia a otro de mis hermanos porque si iba a ser un pedo. Entonces, ellos me comentaron que estaba la marca de la garza con la cual yo no tengo problema. Bueno, no tenía. Y yo les dije, perfecto, pues, no le abrió él ni mi mamá. Marcos estaba de novio con una señora de como 45 años. La verdad, eso sí te debería dar vergüenza. Marcos tenía 22, 23 años y andaba de novio con una señora como de 40, 50 años. No sé, él no va a hablar y voy a hablar yo por respeto a la señora. La señora de las fajas de la garza en Culiacán es una madre soltera con cuatro o seis hijos. Cuatro o seis hijos, no estoy segura. Aquí está Marcos a hablar. Cuatro o seis. Cuatro hijos. Levanta la cabeza, cabrón. La señora de Culiacán tuvo problemas en Estados Unidos, lo que sea, no me interesa. Y se fue a emprender a Culiacán. Y debemos entender que tiene cuatro hijos la señora y con el Marcos eran cinco. Entonces, realmente, Marcos tenía 22, 23 años o 20, no sé. Y la señora 40, 50 años. Y el Marcos me pidió a mí que le diera una franquicia para sacar adelante a los cuatro hijos de la señora. Y se están riendo, pero es la verdad. Y claro que yo no estaba muy de acuerdo porque la señora, pues ya, más vieja que yo y con sus cinco hijos. Y este chamaco, pues, hace cuenta que yo dije, pues, tienen que mantenerse de algo las cuatro criaturas sin papá. Y la señora ya grande y el Marcos morrillo. Y así fue la historia. Yo no tuve problema de que mi mamá acompañara al Marcos con la señora. Pues sí, o sea. Estoy intentando lo que me dice. Entonces, la dueña de Culiacán es una señora de 40, 50 años. El Marcos tenía 20 y algo, 20 años. Y, pues, no te dependa. A Marcos le gustan de seis hijos para arriba. Madres solteras tienen una oportunidad con el Marcos. Si quieren, Marcos puede poner una sede de Solviuri Enker o de la marca de la Garza, no hay pedo. Yo no tuve problemas. Cuando él me dijo a mí que sin la señora, porque la señora necesitaba mantener a los chiquillos, todos están en hilera. Entonces, ustedes saben que sacar adelante a cuatro chiquillos y a este barbaquetón. O sea, yo no tuve problemas. Marcos y mi mamá me dijeron y yo, sin problema, mamá. ¿Creen que yo tuve problemas? De ahí demuestro que yo no tenía ningún problema con la...